Dieciocho de abril, día del locutor dominicano, el profesional del micrófono. Locutor, tú que eres indispensable. Un locutor es el profesional de la comunicación que utiliza su voz para transmitir contenido relevante a la audiencia, especialmente en la radio y la televisión. Ser locutor implica mucho más que simplemente hablar por un micrófono. Demanda gran preparación, dedicación y cultura general. Ser un locutor para mí me divierte, me comunica con la gente y me deja enseñarle parte de lo que aprendí. En cierto modo, ha sido lo mejor que me pudo haber sucedido. Felicidades locutor en tu día y siempre. Ser locutora es transmitir la esencia del ser y de lo que comunicas para ser riqueza en quien los recibe. Ser locutora es poder potencializar las voces de los demás en la tuya. Ser locutora es dar vida a las palabras. Ser locutora es entretenimiento, noticias y cultura en sentido general. Ser locutor es informar, alegrar y educar. Ser locutor con orgullo siempre. El cuarto poder, ser locutor. Para mí, ser locutor es bien informar, educar, entretener. El ABC de la comunicación. Así que en este día, 18 de abril, Día Nacional del Locutor, felicidades a todos nuestros colegas. Bendiciones, mucha prosperidad, mucha paz. Ser locutor es orgullo. Tener pasión por lo que amamos, por lo que queremos. Y esto se merece respeto. Ser locutora es intentar emular a quien dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Ojalá descubras la grandeza de usar tu voz para aportar. Estamos celebrando el Día del Locutor, y al ritmo del mariachi cantamos, sí, señor. A esos locutores queremos festejar, pues dicen las palabras que nos hacen soñar. La locución requiere buen manejo de la voz, clara, expresiva en la articulación, buena dicción, entonación, ritmo y pausas en el uso de la palabra. El poder de la lengua y el uso adecuado de la voz se resaltan en la Biblia. Manda hablar con sabiduría y amor, de usar nuestras palabras para edificar a otros. Escrito está, no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino sólo palabras que edifiquen y traigan beneficios a quienes las escuchen. Efecios, capítulo 4, versículo 29. Seamos multiplicadores de las buenas noticias. Romanos, capítulo 10, versículo 15. Felicidades en su día, locutores dominicanos. Gracias a estas voces por existir.